Ahora, más alegres y contentos de la vida, vamos a bailar, vamos a zapatear el rico bailas y así llegamos a la zona sur de Huancayo y grabando con Breña Producciones con clase internacional del siempre grande Paulino Cinchi Flores y ahora, ¿tú qué dices? Rubén Cinchi Martínez Caminando solo voy por este camino, sin saber cómo terminará mi destino Caminando solo voy con esta tristeza que lastima, lastima mi corazón Caminando solo voy por este camino, sin saber cómo terminará mi destino Caminando solo voy con esta tristeza que lastima, lastima mi corazón Esta vida para mí no tiene sentido, para que siga sufriendo por su cariño Que se acabe, que se acabe este martirio que está matando a mi corazón Esta vida para mí no tiene sentido, para que siga sufriendo por su cariño Que se acabe, que se acabe este martirio que está matando a mi corazón Caminando solo voy por este camino, sin saber dónde terminará mi destino Caminando solo voy con esta tristeza que lastima, lastima mi corazón Caminando solo voy por este camino, sin saber dónde terminará mi destino Caminando solo voy con esta tristeza que lastima, lastima mi corazón Esta vida para mí no tiene sentido, para que siga sufriendo por su cariño Que se acabe, que se acabe este martirio que está matando a mi corazón Con cariño y el aprecio sincero para los padrinos de esta producción musical Mucho he llorado y a mucho he sufrido, así habrá sido pues este mi destino Mi vida se acaba y ya no vale nada, ya sé que de mí nunca te olvidarás Mucho he llorado y a mucho he sufrido, así habrá sido pues este mi destino No, mi vida se acaba y ya no vale nada, ya sé que de mí nunca te olvidarás Siempre unidos los hermanos Jaime, José, Wilder y Cristian Alvarado Siempre por Guamanmarca, Tierra Hermosa No, mi vida se acaba y ya no vale nada, ya sé que de mí nunca te olvidarás No, mi vida se acaba y ya no vale nada, ya sé que de mí nunca te olvidarás